yo te dije a ti que comprar un helicóptero para este momento el avión idiota el avión manas respira oíte todo va a salir bien doctor venga venga muérase si porque ese doctor está durando mucho calma mi niña que ahí viene doctor perdón usted va a sacar al muchacho o va a meterse usted con todo ay ni un jugo me puedo yo beber paola que es lo que está pasando dime ay peque ay es que me está doliendo eso yo creo que yo de hoy no paso ya yo no aguanto hay dolor y nada ay es de verdad que tú estás hablando no 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 espérate yo soy la peque cuida si tú me estás confundiendo con David no mira tú estás mal es de verdad o es mentira es que David está ahí adentro y no me quiere creer y que yo no estoy mala y este muchacho parece que es hijo de Jackie Chan no de David mira dándome patata a él mira a ver yo no aguanto ay como así que él no te quiere creer no que yo voy a hacer jep jazarozo David David del diablo sal de ahí oye y que hago paola yo no puedo contigo yo no te puedo cargar tú pesas demasiado jep david pero mamá que ella es abulla jazaroza usted no le enseñamos a darle fue a usted tía maldito aqueroso jazaro sabe que venga a salir a paola que va a parir yo no puedo con ella eh ay mamá ayúdame porque es que tú estás perdiendo tu tiempo con ese fataje él cree que es mentira si fuera ya mi le mira ya hace tiempo que la tuviera en la mejor clínica pero ay como soy yo mire este muchacho me va a darme pata ahí tú mamá que a ti te gusta el chisme tú no hablas nada de eso mía ven si tú quieres ven vamos a llevarte al hospital ven pero mardito estúpido como que vaya para allá si el hospital es para acá afuera que queda tú no quieres entrar para allá para la casa es para que pide el muchacho eso es lo que tú quieres ven mamá no paola que yo te voy a llevar aunque sea caballito pero ven que me dé всем yo te voy a llevar levántalo loca con paola así la panzota pero yo escuché que que iba a parir si ya está yo lo escuché entonces verdad y a mí ley que tú piensas ella mire porque ella va a parir y la barriga tuya no pasa ya de ahí pero tranquila el hijo mío crece y se va a poner más grande la barriga y ahora que va a crecer de que estúpida tú no estás preñada todavía estás tú creyéndote la película y a mí le de por dios y ahora qué yo voy a hacer porque él no tiene cuarto arrancado pero en la mañana me llevaba frito con las anisas maldita asquerosa me va a quitar la vela ya venga aquerosa no pero la verdad es que todos los comer perros son iguales pero ya mire no te quiero ver al lado mío llorando con el maldito mosquerío por favor copela te va a matar te va a matar o mátate bien azarosa del diablo mira ya milani me está pillando con el maldito mosquerío aquí llorando por este come perro de david mira yo me voy y me voy me voy a matar tranquila tranquila paola y vamos vamos rápido, abra ay no 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 ay papá ay yo no puedo esto vamos, estén tranquila, estén tranquila cállate y muévete si, tranquila acelera, mete la turbo es mi amiga, está va a parar mi hermano ay pues, eh, cuidado ay Dios mío 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 está bien está bien hermana mira tú, en la cabaca tú has visto a Dauría por ahí que tengo que darles una información importante y esa confianza tan fresca mi hermana lo primero yo me llamo Israel y lo segundo tú me has visto a mí que con Dauría andando para tú preguntarme por eso no, yo no te he visto con él mi amor pero sí te he visto mangando con la mujer de él que es peor así que ve a ver, dame la información que yo sé que tú sabes dónde está metido hermana, que no sé, le dije siga su camino la más como ustedes sí me di que en la cabaca ya usted me cae más mi hermana bueno mi niño lo que yo tengo que contarte hace tu vida más bacana con Samantha pero como tú no me quiero dar tú la información bye ey 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 van acá ¿cuándo vas? qué es lo que tú quieres saber de Dauría y cómo tú me vas a ayudar aquí con Samantha? rápido que cambio tú de decisión me va a decir dónde está Dauría y sí o no hablas rápido cariño tú me dices primero en qué me va a ayudar esto que es con Samantha porque yo no soy un paraguayo y... mira voy a tener la confianza por primera vez contigo y te voy a decir lo que está pasando pero si tú no me dices dónde está Dauría mi amor nos matamos aquí como dos perros así que ya tú sabes sí 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 confía claro que está pasando chico ahora mismo Paola va directamente al hospital va a dar a luz la vi que pasó por ahí en un motor con David y ese hijo que ella tiene en este estómago este Dauría y yo necesito que tú se lo cuentes a Samantha para que Samantha vaya a hacer un show y tú te quedas con tu Samantha y yo me quedo feliz de la vida todos ganamos cómo así mi loca que Paola está priñada de Dauría no pero tú estás jugando y es de verdad mi loca porque sí mi amor yo nunca miento yo puedo ser chismosa lleva vida meterme en las relaciones ajenas pero jamás mentirosa nunca coño pero mira qué bacano gracias por la información hablamos ahorita para dónde que tú vas tú dime dónde está Dauría el trato era ese así que habla para no... te voy a decir algo mi loca yo hablo ahí si yo quiero y hablando de espérate espérate pero suéltame que yo no te voy a mandar habla, habla ahí, habla pero suéltame habla, habla para el diablo no te voy a decir nada hasta que no me suelte Dios pues yo hago algo así que alguien que me suelta o digo una de las dos te voy a decir que mira Dauría allí donde vas míralo hablamos ahorita Merihuela, Sevilla no, pero yo te digo a ti que traicioné este pan le doy la información entonces me engaña pero yo voy a ver si lo agarro estamos llegando ya aguantate tranquila, tranquila, tranquila cuidado como parís cuidado yo te dije a ti que compraron un helicottero para este momento ay el avión el avión ay dios mío ay dios mío pasa tía pasa tía repira repira que estamos llegando ya estamos llegando poble zaroso ay espérate me voy a pasar presión poble ay dios mío ay que bien ya 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 que ya que como quieras tu que vas a empujar no no soy yo pero tranquilo por dios espérate espérate que bueno que llegamos ya ay vamos no te calles que no puedo contigo corre 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 para acá corre porque de tanta calle que hay en esta ciudad tu tienes que pasar por la calle de mi casa por el frente de mi casa asquerosa pero ahora es que yo sé que la calle tienen dueño estúpida óyeme la calle es libre y yo paso por donde me de mi gana a la hora que yo quiera estúpida niña yo sé que a ti te hace falta hacer cuero conmigo te sientes sola vacía solitaria en un mundo lleno de oscuridad sin mí que tú me haces falta de que mi loca pero óyeme tú no le haces falta ni a tu mamá que fue la que te parió su día está bien linda todo lo que tú digas todo lo que tú digas pero mira tengo una información muy importante que darte mi loca a mí no me interesa nada de lo que usted diga con el tiempo aprendí que todo lo que usted dice es mentira yo hablé mentira mi amor mira yo no hablo mentira soy una mujer cristiana de su casa yo nunca he buscado chime déjame decirte que paola en estos momentos está dando a luz al hijo de tu esposo dauriel no pero la verdad que tú no hayas que hablar mi loca oye ese carajito es 100% seguro de david va a salir prieto carbón tú lo entiendes sí pues déjame decirte mi amor que yo lo vi salió blanco ojos azules y ya tú sabes verdad que david no tiene los ojos azules pero sacó la genética pues quién sabe si lo tenga azul pitufino y ya tú sabes mi amor yo lo vi diablo me lo que yo me acabo de dar cuenta que tú no hayas con que saltarme a mí claro como tú estás de granada y yo soy la que tengo los cuartos ya tú no hayas de qué hablar rugía nunca yo y te pagué los 50 mil pesos que tú me prestaste a mi rugía que lo sepa y barrio que saca a samanta yo le pagué su cuarto para que no me ande desacreditando a mí mira mejor vétame de ahí para yo no entrate a galletas mira ñemí del diablo pero si tú eres loca tú lo que tienes que tirar para adelante y darme un golpe no es porque yo no agarro y tú entras galletas tío ahora mismo porque yo estoy en paz con Dios después de que pasó esta semana santa yo he reflexionado eh y ando en vestidito y todo nunca me verás en pantalones porque ya yo soy una sierva de Dios síguete curando con Dios que cuando te lleve el diablo yo voy a ver lo que tú vas a hacer y mejor me voy para no perder mi tiempo contigo o vaya ese día ahí es la verdad madrita venada cuernera, cuernera, rugía se están viendo los cuernos ya a ti en la frente asquerosita y mira te voy a decir algo por la verdad murió Cristo y yo muero por la verdad mana respira oíte todo va a salir bien doctor venga venga muévase si porque ese doctor está durando mucho señorita cálmese que tengo todo bajo control es una vida que está en riesgo tiene que calmarse oiga doctor hable menos y haga más que no me le pasen a ese muchacho para que no tengamos problemas que nos morimos todo el mundo aquí respira mana seguridad sácame este elemento de aquí que voy a trabajar doctor pero usted va a sacar el muchacho eh o va a meterse usted con todo eh ya lo medí es mío es mío que sea igualito a mí que no sea blanquito que no sea ahí es mío ay dios estoy nervioso no sé ni que decidió padre amado calma mi niña que ahí viene no sé 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 no sé